¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues Neblumo es una fusión de música tradicional de bolero, que surgió, los temas surgieron principalmente a través de clase de composición, con un maestro que se llama Ignacio Gutiérrez, que es un maestro de bolero y pianista, acompaña a personajes como Carlos Cuevas o como el Coque Muñiz, y con él aprendí a componer, compuse boleros con él, y después nos pusimos a producirlo de manera pop, entonces había esta fusión como de sonidos tradicionales, de melodías tradicionales basadas en el bolero, pero con una producción, pues digamos modernista, ¿no? Está padre el concepto de modernismo, porque creo que todos estamos de repente muy inmersos en una alberca de contenidos de música, y de que de repente no nos damos cuenta que empezamos a hacer lo mismo, empezamos a imitar a lo que inmediatamente tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y cuando nos damos esta oportunidad de modernismo, de entregarnos a buscar fórmulas diferentes, a ser más exigentes con nuestra creatividad, e inclusive, bueno, pues retomar, en este caso, géneros como el bolero, mezclándolos con géneros actuales, acaba resultando algo delicioso. ¿Cómo te gusta ser arriba del escenario? ¿Qué te gusta que suceda en un show tuyo? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo proyectas? Cuéntanos de él. Yo pienso que lo que más me gusta de un show es que sea íntimo, por el tipo de música que hacemos, creo que es un tipo de show que funciona muy bien con un público no muy grande, escenarios chicos, tipo escenario como Yazzatlán, como Foro Tecuinán, Imexta en la Roma, como Onda Varecito, para conectar, y creo que va por esa línea y de generar un contacto con un público no muy grande, creo que es el tipo de música que tenemos para eso, no es como un rock, como que es muy expansivo, como que para mucha gente, creo que va en esa línea y nada, pues creo que es un show bastante variado porque tocamos diferentes géneros, empezamos desde un bolero pop, pasamos por un son, de repente tocamos un tango, es bastante variado, creo que por eso funcionó bastante la palabra neblumo, porque como que neblumo es como una neblina, como que no tiene forma, entonces así son nuestros shows, o sea, tienen como un toque de que es nuestro, pero toca como diferentes géneros, también. ¿Qué te gustaría que pasara con el proyecto a corto plazo? ¿Te gustaría una colaboración, tocar en algún escenario en particular? ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera como un sueño para Neblumo? Híjoles, mira, yo creo que para el momento en el que estamos ahorita, que estamos lanzando nuestro primer single, un primer sueño sería que terminando el EP, a través del trabajo de redes sociales podamos consagrar un grupo de fans para empezar a llenar lugares chicos medianamente de buen tamaño y a partir de ahí ir empezando a crecer la semilla, ¿no? Como tener como los pies en la tierra y pues darse cuenta que hoy en día con las redes sociales puedes generar un contacto muy cercano con tus fans, ya no necesitas como super medio de comunicación, sino que simplemente yo pienso que si logramos hacer una base de fans de unos 100, 150 fieles que vayan a un lugar, y eso ya es increíble. Cuéntame cómo es tu forma de componer, cómo sucede en esta magia dentro de tu cabeza, cómo empiezas con una melodía, con las letras, cómo es un poco como la estructura de trabajo para llegar a componer una canción dentro de este proyecto. Híjoles, el proceso de composición es como muy raro, o sea, es muy... Es difícil de explicar. A mí lo que me gusta es pensarlo como... Como si fuera desenterrar un... Una zona arqueológica. Soy muy de empezar con una melodía y ver qué es lo que me dice. Siempre es como tratar de darle como su lugar a la parte que vas descubriendo dentro de ti, y como salirte de tu ego. O sea, lo veo como un proceso muy espiritual. Porque siempre cuando estás como componiendo, estás confrontándote contigo mismo, y es como que tú a veces tienes el deseo de depositar cosas en tu obra, pero a lo mejor lo que más no detiene ese momento de tu inconsciente, pues es algo que no tiene que ver con tu deseo personal, sino que tiene que ver con algo que traes dentro que a lo mejor no sabes luego qué es. Entonces es un proceso que trato que sea lo más... Lo más catártico posible y lo más desenredado de mí. No sé si se entiende. Sí, claro. Es todo una... Yo diría que es una perspectiva como de estos alter egos, donde finalmente también te acabas convirtiendo en un personaje o en una parte que trabaja de forma autónoma y muy aparte como de la parte personal o del ser humano, si así lo entendí. Sí, totalmente. O sea... No solemos pensar a nosotros mismos como nuestro yo. O sea, yo soy yo. Pero digamos, a veces cuando nos despertamos en la mañana y recordamos un sueño, pues nos damos cuenta que tenemos deseos y sensaciones y vidas internas que ni nosotros sabíamos, ¿no? Yo creo que el secreto de una gran canción es esa que el artista simplemente deja salir de sí, ¿no? O sea, en vez de decir, voy a escribir una canción de tal o tal tema con tal... Ya, ya, ya se fregó. Porque ya se siente el ego. Claro. Pero si tú te sales del ego, entonces ya puedes conectar con el otro. Porque ya estás más allá de ti. Sí, justamente como despegarnos de esas cualidades y defectos, ¿no? Que pueden tener la personalidad. Oye, acaban de estrenar este video que se llama Dime si no, cuéntanos de él y por favor invítanos a que pasemos a las plataformas a verlo y a darle cariño. Sí, este... Dime si no, es el primer single de Neblumo que está desde marzo, mediados, finales de marzo en todas las plataformas y en YouTube. Es un tema que trata... Mira, muchas personas me han dicho diferentes versiones de lo que entienden por la canción. Pero yo siento que es un tema que trata de la conexión que tiene una persona con la vida interna de una mujer o de una persona con la cual uno tiene conexión y que puede llegar a entender todo su sufrimiento y su soledad y su proceso para tratar de encontrar amor, ¿no? en el sentido más general. Entonces... Y finalmente lo chido de la música es que todos tenemos esta posibilidad. Bueno, ustedes como artistas sueltan las canciones y nosotros las, como público, las adoptamos, las vivimos en el momento que nos toque vivir, ya sea de felicidad, de alegría, de emoción, de amor o inclusive de tristeza, ¿no? Exacto, este... Cada quien la agarra como quiere. Incluso, digo, varias personas me han dicho que en la canción ellos entienden que yo soy el ex. Ajá. O sea, el ex de... O sea, que la canción le está hablando el chavo a una chava y yo lo entendí como simplemente como una chava a la cual le cantas, ¿no? Pero por el contenido de la letra y por el feeling, algunos lo sienten como... Como la típica versión del ex enamora ardido. Está esa versión, este... Algunas chicas lo ven como... Como una visión al mundo interno. Sí, cada quien agarra la... El tema como quiere, pero lo padre es que conecta. Y eso estamos súper contras. La canción está conectando, padre, sí. Qué chido. Te mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por este tiempo en la entrevista, por recibir la llamada y por platicar tan a gusto. Invitar a toda la gente a que se conecten a través de las redes sociales. En Instagram están como arroba neblumo guión bajo music y en Facebook así muy fácil como neblumo. Y aparte tienen una página que es neblumo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y un aplauso para neblumo. Y gracias. A través de Irresponsable TV. Muchas gracias. Muchachos, no olviden de suscribirse a través de nuestras redes sociales arroba irresponsable TV en todas ellas y tenemos nuestra versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music. Mi nombre es Jorge Baca y por acá andamos en Irresponsable TV. Adiós. Hasta luego. Chao.